bien pues ya estamos para listos para comenzar entonces ya supongo que todos instalaron este processing verdad en su en su computadora alguien tuvo problemas este algún tipo de problema para instalar processing o para echar a jalar algún primer ejemplo creo que si pusimos por ahí un primer ejemplo en el en el grupo no en la sección de archivos tal vez me ver está un poco lento esto si no están los proyectos pero no no pusimos un ejemplo bien no se preocupen pero bueno alguien tuvo problemas para instalar o echar a jalar processing o probar algún ejemplo sencillo este por ejemplo un hola mundo como el que hicimos la clase pasada no nadie pero todos lo hicieron o alguien todavía no lo hace no bueno entonces este vamos a asumir que entonces ya todos instalaron processing hicieron un programa sencillo hola mundo de ejemplo y bueno pues ya podemos este proceder no no voy a ver digamos así como que una introducción a processing ni nada yo creo que lo que necesitemos lo podemos ir este viendo en el momento y se van a dar cuenta que es fácil de utilizar siempre hay que tener muy a la mano déjenme compartir la pantalla compartir pantalla completa entonces hay que tener siempre muy a la mano la referencia de processing si hay varias formas de acceder a ella pueden entrar a la página web de processing déjenme activar otra cosa aquí para poder hacer zoom este déjenme ver dónde está accesibilidad zoom y utilizar funciones de zoom entonces bueno esto me va a ayudar un poquito eh a que vean mejor no eh entonces entramos a la página a la página de processing processing punto org si ya que estamos en en el sitio de processing eh está el enlace de descarga download y luego hay uno que dice referencia si o este que está acá visitar la referencia eso es muy importante lo vamos a estar usando este constantemente viene básicamente una descripción con ejemplos de todas las funciones de processing todas las variables del sistema todas las palabras reservadas todo el lenguaje processing básicamente como pueden ver es muy extensa si o sea processing tiene muchísimas funciones eh ya este que que pueden utilizar desde el principio no necesitan este incluir ninguna librería además tiene una serie de librerías por si quieren hacer cosas que no están eh digamos eh contempladas aquí eh y la referencia está dividida por secciones si eh las secciones pues son eh conjuntos de funciones que hacen eh este algo relacionado por ejemplo las primitivas de 2D son este funciones eh para dibujar figuras sencillas en dos dimensiones eh ya vimos una me parece que es la elipse eh eh está el círculo que es básicamente una lo mismo que la elipse pero eh el el diámetro en X y en Y es el mismo vamos a estar usando más la elipse porque círculo la función círculo es una función relativamente nueva está en en las versiones más nuevas de processing y en versiones anteriores no existe esa función y realmente eh no se requiere o sea hace lo mismo que que elipse básicamente ¿no? eh funciones para dibujar arcos líneas puntos cuadriláteros rectángulos eh cuadrados triángulos entonces figuras muy básicas pero con eso se puede hacer muchísimo eh luego tenemos por ejemplo toda la parte estructural de programación aquí vienen muchas palabras reservadas por ejemplo los paréntesis ¿para qué se usan? bueno se pueden usar para agrupar operaciones eh y digamos para este darle la vuelta a la jerarquía de los operadores si tú quieres que primero se realice una suma y luego una multiplicación pues le pones paréntesis a la suma porque si no se lo pones la jerarquía dice que primero a la multiplicación ¿sí? todo esto lo vieron ustedes ya en programación básica eh eh comentarios también debieron haber visto cómo poner comentarios pueden ser comentarios en múltiples líneas que se inician con diagonal asterisco y ya escribes comentarios este en varias líneas y concluye con asterisco diagonal o bien una sola línea de comentarios eh que se pone empezando siempre con doble diagonal y luego ya el comentario el resto de la línea no forma parte del programa es simplemente un comentario para el programador el punto y coma pues también es una parte esencial del lenguaje este sirve para indicar el final de cada instrucción ¿sí? siempre hay que ponerlo al final de cada instrucción y también se utiliza en otros contextos por ejemplo en el ciclo for para separar las tres partes esenciales de un ciclo for que es la inicialización la condición de control del ciclo y el incremento ¿sí? el operador de asignación el operador de indexación para arreglos para acceder a los elementos o subíndices de un arreglo los las llaves que sirven para definir bloques de código ¿sí? por ejemplo cuando vas a hacer un ciclo for pues las instrucciones que están dentro del ciclo van entre llaves o en un if o en una función todo esto son elementos de lenguaje que ustedes ya conocen porque tiene la misma sintaxis que c++ y vienen algunos elementos nuevos que vamos a ir conociendo ¿sí? entonces la referencia es muy extensa no se la tienen que memorizar no se la tienen que aprender este de hecho yo tengo ya muchos años usando processing y no me la sé o sea de memoria cada rato tengo que estarla consultando y a veces no recuerdo ni siquiera que es lo que estoy buscando entonces ya me voy a la sección donde creo que está lo que estoy buscando por ejemplo digamos que estoy buscando como este dibujar o como manipular los colores de las imágenes que estoy dibujando bueno pues busco una sección que diga color aquí hay una ¿no? si si no la encuentro rápidamente puedo usar el buscador del navegador ¿no? este pero aquí ya veo que hay una sección color y aquí ya digo ah bueno pues está la función para cambiar el color de fondo background ¿si? me voy a esa función le doy click y me aparece este algunos ejemplos de que es lo que hace ¿si? hay varias versiones de esta función background puede recibir un argumento o puede recibir tres argumentos si es un argumento entonces es un color que está en escala de grises en el rango de 0 a 255 ¿por qué de 0 a 255? porque normalmente los colores se codifican con un byte ¿si? este un byte es un conjunto de 8 bits 8 dígitos binarios y eso puede almacenar números desde 0 hasta 255 que es 2 a la 8 menos 1 y entonces en escala de grises este el el valor más bajo que es el 0 corresponde al tono más oscuro que es el negro y conforme se va incrementando el valor pues se hacen tonos de gris cada vez más más claros más brillantes hasta llegar al 255 que es el más brillante que corresponde al blanco entonces es una escala de grises que va desde negro hasta blanco aquí 51 pues no es un valor muy alto en el rango de 0 a 255 pues es la quinta parte justamente y entonces me da un tono de gris muy oscuro si ahora pongo yo tres argumentos entonces lo que tengo es un color en el formato RGB RGB son las siglas de red green y blue entonces tengo las intensidades de color rojo verde y azul es como cuando en primaria o en kinder los ponían a comprar sus pinturas y a revolverlas para obtener nuevos colores y les enseñaron que habían unos colores primarios y que si combinas dos colores primarios obtienes colores secundarios y así entonces es lo mismo acá tienes tres colores primarios que son el rojo el verde y el azul y cada uno de ellos lo puedes combinar con una cierta intensidad que también la intensidad va de 0 a 255 porque se representa con un byte entonces por ejemplo este color que tenemos acá tiene todo el rojo o sea el rojo está al máximo mucho verde casi todo el verde en realidad son cuatro quintas partes de verde y nada de nada de azul si tú combinas rojo con verde lo que obtienes es amarillo y por eso que este cuadro o esta ventana sale de color amarillo y entonces bueno ahí viene la descripción de la función tiene varias formas con distintos parámetros aquí se describe que es cada cada argumento de la función y así está la referencia entonces la vamos a estar consultando todo el tiempo la pueden consultar entrando directamente de la página web como lo hice ahora o bien si están en processing déjenme poner otra vez el zoom este se pueden ir ustedes al menú en la parte superior de la ventana que en el caso de PC o de Windows aparece justo en la misma ventana de processing y en el caso de Mac aparece hasta arriba entonces hasta arriba hay un menú que dice ayuda le dan en ayuda y ahí le dan en referencia y eso nuevamente los manda abre un navegador y les muestra la referencia no es la misma referencia esta referencia está guardada en el disco duro cuando ustedes instalaron processing se instala una copia de la referencia lo cual está muy bien porque si no tienes en ese momento conexión a internet no tienes de que preocuparte sigues teniendo acceso a la referencia que está guardada con tu instalación de processing y también la versión que está guardada es la versión que corresponde a la que ustedes instalaron mientras que la versión que está en línea en la página web de processing es la versión que corresponde a la más nueva a la versión más reciente de processing entonces si hubo algún cambio este pues es posible que haya diferencias entre una y otra versión ¿no? entonces bueno ahí está como acceder a la referencia constantemente lo vamos a estar haciendo ahora vamos a empezar haciendo un programa muy sencillo la este la vez pasada hablábamos un poquito de esta cuestión de como la programación orientada a objetos en realidad de lo que se trata es de darle un poco más de énfasis a los datos y la organización de los datos que simplemente a la organización del código en ciclos funciones etcétera ¿no? pero esto vamos a verlo con un ejemplo imagínense que ustedes quieren simular este hacer hacer una simulación física de un objeto que se mueve ¿sí? y esto es por ejemplo lo que viene en en el primer proyecto de programación básica que hicimos en el semestre pasado vamos a volverlo a ver pero ahora desde la nueva perspectiva ¿sí? entonces quienes no llevaron el curso conmigo el semestre pasado no se preocupen porque lo vamos a a volver a ver y ustedes simplemente lo van a ver desde esta perspectiva nueva ¿sí? entonces vamos a suponer que tenemos aquí una este una pelotita a esta pelotita vamos a llamarle partícula es tan pequeña que es una partícula y en realidad aquí ya la puse muy grande podría ponerla todavía más pequeña pero es para que la vean bien de hecho déjenme hacerla todavía un poquito más más grande entonces esa es una partícula ahora esta partícula está o o o vive en en un este espacio en dos dimensiones en un plano que es ahorita el plano de la pantalla ¿sí? normalmente en la pantalla nosotros tenemos dos ejes que son el eje X y el eje Y este es el eje X ¿sí? y este es el eje Y y a diferencia de como normalmente se representa el eje Y en matemáticas en en imágenes de computadora o en imágenes digitales el eje Y por lo general crece o se incrementa de arriba hacia abajo vamos a suponer que el origen de mi sistema de coordenadas está justamente aquí este entonces este punto que está aquí corresponde a las coordenadas 0,0 también primero escribo la coordenada X y luego la coordenada Y entonces no es parte de un búho ni nada es las coordenadas 0,0 y entonces bueno ya este partícula por acá tendrá ciertas coordenadas por supuesto van a ser valores positivos en X porque estamos a la derecha del 0 y abajo del 0 ¿no? en el eje Y ¿qué coordenadas va a tener? pues no sé vamos a ponerle en general que tiene coordenadas PX coma PY ¿sí? si algo no se llega a ver bien o no es no es legible para ustedes díganme este y este utilizamos el zoom que tenemos ¿no? bien por supuesto yo en mi programa podría representar las coordenadas de este punto déjenme ver si puedo al mismo tiempo es que este pizarrón siempre este se ejecuta a pantalla completa entonces vamos a suponer que yo quiero simultáneamente ir viendo como queda esto en processing ¿sí? entonces aquí en el pizarrón yo voy a poner las cosas como que de manera este ilustrada y esto lo tengo que transformar de alguna manera a mi programa ¿sí? entonces esto normalmente estas estas coordenadas PX y PY pues yo las representaría como dos variables ¿sí? y en general las voy a poner cuando utilice yo coordenadas las voy a poner como variables de punto flotante no como variables enteras entonces tengo la coordenada PX y la coordenada PY de mi partícula ¿sí? y vamos a suponer que la partícula además se está moviendo ¿sí? entonces este bueno antes de hacer eso vamos a vamos a hacerlo más simple vamos a suponer que yo quiero graficar esta partícula o mostrarla en mi programa ¿sí? bueno esto es muy fácil primero en Processing en vez de la función Main tenemos la función Setup esta es la función que se ejecuta primero en el programa y algo que es muy común en Processing es en la función Setup al principio de la función Setup antes de cualquier otra cosa necesito decir de qué tamaño va a ser la ventana en la que voy a hacer mis dibujos ¿sí? entonces ahorita vamos a poner una ventana este pequeña ¿no? de 500 por 500 píxeles ¿sí? ejecutamos el programa y ahí está la ventana de 500 por 500 píxeles este que yo la puedo desplazar por supuesto yo podría usar Print LN como vimos la clase pasada para imprimir mensajes aquí pero en realidad esos mensajes no los voy a utilizar mucho más bien yo lo que quiero es dibujar cosas ¿no? ¿sí? entonces aquí está este mi ventana ¿no? bien yo no sólo quiero mostrar la ventana sino que quiero mostrar una partícula o sea dibujar una un circulito en la posición px y py bueno primero que nada tengo que darle valores a esa posición vamos a ponerle px igual a 300 py igual a 200 ahorita nomás los estoy inventando y luego vamos a dibujar la partícula la dibujamos como un círculo o una elipse si utilizaron o sea si acaban de descargar Processing este van a tener una versión nueva y pueden usar la función círculo ¿sí? directamente a la función círculo hay que pasarle los tres parámetros de un círculo que son este el el centro del círculo o sea las dos coordenadas del centro y el diámetro en este caso no es el radio sino el diámetro entonces vamos a pasarle las coordenadas del centro que son px coma py y vamos a pasarle el diámetro a algo que sea pequeño no sé 10 por ejemplo ejecutamos el programa y ahí está la partícula este la voy a hacer más grande ahorita tal vez vamos a ponerle 30 para que sea más obvia creo que me pasé de grande pero ahí está mi partícula ¿no? esta posición de aquí es la posición cero coma cero entonces de aquí hasta acá son los trescientos píxeles en en total el ancho de la ventana son quinientos píxeles de aquí a acá son trescientos píxeles y de aquí hacia abajo son doscientos píxeles entonces estoy en la coordenada trescientos coma doscientos y ese es el centro del círculo y el radio son treinta píxeles ¿ok? bien si sale alguna pregunta este avísenme prendan su micrófono y hagan la pregunta ahorita no estoy viendo si tienen sus manitas virtuales levantadas ¿sí? pero pueden preguntar a través del micrófono ahora normalmente si claro disculpe es que el teme por ejemplo en los programas que hicimos el teme el pasado usted nos sugería que en vez de la función círculo utilizamos la función elipse por aquello de que hubiera no sé problemas entre las versiones de processing vamos a ir trabajando con eso o ya directamente con la función círculo claro que sí yo creo que podemos ya usar la función círculo si alguien quiere usar elipse por supuesto no hay ningún problema adelante ¿no? y si si haces un programa que utiliza la función círculo y por alguna razón usas una versión anterior de processing que no soporta la función círculo no hay ningún problema tú puedes hacer tu propia función círculo por ejemplo de esta manera void círculo vamos a ponerle este el centro xy y el diámetro si y pues lo único que hace esta función es llamar a elipse con el mismo centro y de diámetro se lo pasas tanto para x como para y incluso cabe aquí en una línea y ya con eso resolviste el problema y ahora ya tienes también tu función círculo entonces la función círculo de processing no es más que esto mismo este nada más que antes no existía entonces ya ya tiene yo creo que como que será pues al menos un año esta función círculo que que salió en en processing entonces yo creo que ya podemos empezarla a integrar no no es no es ningún problema nada más que si es si es importante que que sepan que no existía antes y de repente ejecutas el programa en una máquina o en una versión anterior de processing y el primer error que te sale es no existe la función círculo no entonces bueno ahorita lo hago también por simplicidad ¿no? ¿alguna otra pregunta por ahí? yo tengo una pregunta profe si dime este cuando declara px y pye bueno hasta arriba es que los pone flotante ajá no pasa nada o sea si están mero arriba o tendrían que estar adentro del set up ok si hay una diferencia ahorita los puedo poner adentro de set up es más vamos a hacerlo normalmente cuando sobre todo ustedes que llevaron este el curso en lenguaje c c++ este se acostumbra mucho o más bien o sea vamos a ver luego la diferencia de cuando sí cuando no pero en general se acostumbra mucho pedirle a los alumnos que eviten usar variables globales si las variables globales son las que están declaradas afuera de cualquier función mientras que las variables que están declaradas dentro de una función se les llama variables locales entonces si hay una diferencia importante entre variables globales y locales ¿cuál es la diferencia? las variables locales solo pueden utilizarse en la función en la que están declaradas o sea estas variables px y py solo existen dentro de la función set up fuera de la función set up esas variables no no existen por supuesto tú puedes este hacer otra función vamos a hacer ahora la función draw recuerden que en processing tenemos dos funciones ahorita voy a explicar esto de set up y draw ¿si? vamos a hacer otra función y vamos a este declarar aquí vamos a suponer que queremos decir ah pues el círculo lo vamos a dibujar en esta función en la función draw este si se fijan aquí ya tengo un problema me está marcando que px y py hay un error con ellas si yo le doy click ni siquiera tengo que ejecutar el programa me dice aquí no existe la variable px y por supuesto tampoco existe la variable py quiere decir que no es que no existan sino que no existen dentro de la función draw la función draw no tiene conocimiento de esas variables ¿si? cada función es como una casa ¿si? entonces este si hay algo que está siempre encerrado en la casa pues en las otras casas no saben de su existencia ¿si? para nosotros poder utilizar estas variables px y py en ambas funciones y que sean las mismas variables tenemos que declararlas fuera de ambas funciones es decir que existan para todas ahora alguien podría decir bueno ¿y por qué no simplemente declaramos px y py acá? float px y py claro lo podemos hacer el problema es que ya no son las mismas variables ¿si? si se fijan ahora el error es otro ahora el error es que puede ser que la variable local px no haya sido inicializada entonces pues ¿cómo no? si la estoy inicializando acá sí pero esta px es la px de de la función setup mientras que esta px es la px de la función draw igual siguiendo la analogía de 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 tener diferentes casas pues puede ser que que dentro de dos casas diferentes hay una persona con el mismo nombre pero no es la misma persona ¿si? o sea si en dos casas este está una persona que se llama Juan este pues no le puedes preguntar a un Juan cosas que el otro Juan sabe ¿no? porque no son la misma persona entonces lo mismo pasa con las variables ¿si? entonces la única forma de bueno no es la única forma pero una una manera muy simple de hacer que las dos funciones puedan compartir variables es hacer que estas variables sean globales ¿si? entonces ahora sí p ya no me aparece ningún error px y py son las únicas dos variables que existen este no están declaradas ni dentro de setup ni dentro de draw sino que están declaradas como variables globales afuera de cualquier función pero entonces todas las funciones tienen acceso a ellas y ahorita pues si ejecuto el programa va a funcionar bien ¿si? y el círculo aparece en la posición correcta entonces bueno esa es la diferencia entre declararlas adentro o afuera ahora uno podría decir ah pues más fácil declaro todas las variables afuera y así ya no tengo problemas pero eso no es no es correcto porque hay muchas variables que se usan nada más de manera temporal por ejemplo en un ciclo la variable i que se usa como contador para todo ¿no? entonces este si si no tenemos cuidado puede ser que una función accidentalmente cambie los valores de una variable que está usando otra función o que necesita otra función perdón y eso ocasiona este errores graves en los programas ¿no? en programas cortitos como este pues no hay bronca pero programas muy grandes que tienen miles y miles y miles de líneas repartidas en múltiples este archivos de código fuente tener variables globales es muy peligroso sobre todo si eso son programas que se hacen por equipo o sea imagínate que es un equipo de cinco personas y una persona dice ah pues este voy a declarar la variable y como global porque la voy a usar muchas veces en todos lados pero la variable y pues este la usa todo mundo ¿no? entonces la otra persona que también va a usar la variable y este de repente va a estar haciendo una cosa y hay una función que le cambie el valor a la variable y sin que este se dé cuenta y bueno se generan ese tipo de problemas entonces una regla general en la programación es evitar el uso de variables globales ¿sí? ahora en este caso son programas de ejemplo en el que se simplifican mucho las cosas si usamos variables globales pero más adelante vamos a ir viendo cómo podemos precisamente es parte de lo que se trata este curso cómo organizar correctamente la información y las variables ¿no? para ir evitando este tipo de problemas por otra parte Processing es un lenguaje este donde la idea es simplificar la programación y entonces si se abusa un poquito de las variables globales pero siempre hay que tener hay que tratar de tener las menos variables globales posibles o sea únicamente aquellas que sean realmente necesarias esto se aprende con la práctica básicamente poco a poco ok entonces bueno ahorita tenemos estas dos funciones ahora ¿qué pasó aquí? este tengo esta función setup que yo estoy diciendo que es como la función main de c pero también tengo esta función draw entonces ¿cómo es el flujo aquí del programa? es muy simple en Processing lo voy a hacer aquí en esta misma este pizarrón pero en Processing básicamente el flujo a muy grandes rasgos es el siguiente déjenme poner aquí un cuadro tienes la función setup no llevar argumentos y luego tienes la función draw y básicamente el flujo del programa es así comienza aquí o sea entra el programa en la función setup cuando termina la función setup el programa ejecuta luego la función draw y cuando termina la función draw el programa viene otra vez a ejecutar la función draw de manera iterativa de hecho se genera un ciclo infinito una y otra y otra y otra vez con una cierta frecuencia establecida que es exactamente de 60 veces por segundo esto tiene razones técnicas es la frecuencia con la que se actualiza la pantalla del monitor la idea es que esta función esté sincronizada con el monitor para hacer una animación más o menos suave pero uno puede cambiar la frecuencia con la que se llama la función draw pero este es el flujo de processing a muy grandes rasgos por supuesto tanto la función setup como la función draw pueden llamar a otras funciones si así lo queremos en este caso pues no no hay otras funciones bueno si se está llamando la función circle en draw y se está llamando la función size en setup pero estas funciones circle y size ya son funciones establecidas en processing ya son funciones que forman parte del lenguaje de processing yo también puedo hacer mis propias funciones y llamarlas dentro de este esquema si entonces normalmente la función setup se utiliza para inicializar cosas por eso se llama setup y draw se utiliza para dibujar cosas si y para realmente realizar toda la lógica del programa la interacción la interfaz con el usuario todo eso no pues por eso es que este programa funciona así primero se ejecuta setup y luego se ejecuta draw si pero ahora el círculo que dibujamos se va a estar dibujando una y otra y otra y otra vez 60 veces por segundo yo no me percato de que eso está ocurriendo porque el círculo se dibuja exactamente en la misma posición pero si lo voy moviendo este ahí ya me puedo dar cuenta si por ejemplo una forma de moverlo es ir variando px por ejemplo px igual a px más 1 si vamos a probarlo y ahí se va moviendo el círculo si puedo poner por ejemplo py igual a py menos 1 bueno ahí está y ahora además de moverse a la derecha se mueve también hacia arriba se está dejando ahorita el rastro del círculo porque realmente se dibuja un círculo y luego sobre ese se dibuja otro un poquito desplazado y sobre ese se dibuja otro y así y así y así si yo quiero que se vea más bien o sea que no se quede este rastro y nada más se ve el círculo que se va moviendo tengo que borrar la pantalla o borrar la ventana de dibujo antes de dibujar el círculo por ejemplo vamos a ponerla de color negro background 0 y ahí está ¿no? obviamente la secuencia o el orden en que se realizan los dibujos es como lo haría un pintor o sea primero dibujas lo de atrás y luego lo que va adelante ¿no? este si yo primero dibujo el círculo y luego borro la pantalla pues entonces el círculo que dibujé se borra y ya no veo nada ¿sí? entonces aquí bueno es nada más lógica y sentido común este para que lo que ustedes quieren salga como quieren ¿no? vamos a suponer que yo realmente quiero que este circulito sea rojo como como está aquí y que el fondo sea blanco bueno pues entonces le pondría background 255 para que sea el tono más alto de la escala de grises sería blanco y para que el círculo sea rojo le tendría que poner yo fill fill nuevamente vamos a la a la este a la referencia yo ahorita quiero lidiar con colores pues que funciones tengo para manejar colores background que ya sé que lo que hace es pintar todo el fondo de un color clear clear es una función que este ahorita no la vamos a utilizar en realidad este tal vez la utilicemos después pero no me quiero meter a eso porque tiene que ver ya con cuestiones de cómo se representan las imágenes fill es la que me permite establecer el color de relleno de una figura todas las figuras por ejemplo aquí se dibuja un rectángulo se dibujan con un color de relleno y un color de borde o sea se dibuja la figura sólida y luego el borde entonces puedo elegir colores diferentes para el borde y para el relleno para el relleno utilizo fill y para el borde utilizo stroke aquí está el color de borde con stroke ahora nuevamente como si fuera un pintor cuando tú vas a pintar algo de un color lo primero que haces es seleccionar el color con la brocha o con el pincel agarras el pincel y le pones el color que quieres no dibujas primero la figura y luego decides de qué color va a ser entonces primero se selecciona el color y luego se dibuja la figura una vez que seleccionas un color todas las figuras que dibujes se van a dibujar con ese color hasta que cambies el color entonces si queremos que sea un círculo rojo no puede ser en escala de grises porque ni es negro ni es gris ni es blanco tenemos que usar el formato RGB rojo verde azul y como queremos que el círculo sea rojo pues tiene mucho rojo o todo el rojo nada de verde nada de azul entonces sería fill 255,0,0 eso me da un círculo rojo si es un círculo rojo si se fijan con un borde negro tiene tiene un contorno negro yo no quiero que tenga un contorno negro porque mi puntito que yo estaba imaginándome no lo tiene si entonces vamos a quitarle el borde negro tengo dos opciones para hacerlo la primera es que yo selecciono un color rojo y el mismo color rojo para el borde poniendo stroke y el mismo color 255,0,0 esa es la primera vamos a probarla y ahora si está todo rojo el círculo y la segunda opción es que yo le puedo decir que no le dibuje borde puedo dibujar una figura solamente con el relleno pero sin borde o puedo dibujar una figura que sea solamente el contorno pero sin relleno si quiero quitar el borde o el relleno puedo usar por ejemplo no stroke esta función no stroke para decir que no quiero que se pinte el borde de las figuras o no feel para decir que no quiero que se pinte el relleno si entonces la otra opción es simplemente poner no stroke y ahí está si un comentario si se fijan hay muchas funciones de processing lo pueden ver aquí en la en la este referencia que que están formadas por dos palabras por ejemplo está la función stroke y luego está la función no stroke o sea contorno y no contorno sin contorno está la función por ejemplo aquí que es color mode si que es el modo de color que vamos a usar por default es rgb se puede cambiar pero ahorita no lo vamos a hacer hay otras por ahí por ejemplo aquí hay una función que se llama create shape crear figura si vamos a buscar alguna otra create image crear imagen hay muchas por ahí no set title si set title esta me permite este poner el título de la ventana si vamos a probarla esto lo podemos poner desde setup set title y lo que recibe es una cadena de texto este es mi programa si ah bueno pero a ver este no me quería no me quería meter en broncas ahorita pero ya me metí en broncas si bueno aquí ya si se fijan en la ventana aparece el título ya no aparece sketch no se que diablos no aparece este es mi programa no entonces bueno son detallitos no a lo que iba con esto no es tanto a como ponerle el título sino que hay algunos nombres de funciones que están compuestos de este dos o más palabras palabras en inglés si por ejemplo sphere detail detalle de de una esfera stroke weight que es el peso del trazo o sea que tan grueso es el trazo ustedes pueden dibujar trazos con líneas finas o con líneas gruesas set location fijar este locación fijar posición push style si eh todas estas funciones que están formadas por nombres compuestos empiezan con minúscula y en en el inicio de la siguiente palabra empieza con mayúscula si y si hubiera una función formada por tres palabras no sé si por ahí hay alguna déjenme ver pero entonces al inicio de cada palabra empieza con mayúscula si aquí hay algunos ejemplos por ejemplo este no es exactamente eso pero por ejemplo este load json array si esta es una función que te permite cargar un arreglo a partir de un este de una página o un código de javascript si entonces este la la función empieza con minúsculas porque como dijimos la clase pasada la convención es que las funciones empiezan con minúscula si y los nombres de las variables empiezan con minúscula luego vamos a ver qué pasa con los que empiezan con mayúscula como es esto que esos que son luego lleva esta palabra json que son siglas este que básicamente es javascript object notation o no es que y luego la siguiente palabra array arreglo empieza otra vez con mayúsculas entonces esto es algo que se conoce como la notación del camello o la nomenclatura del camello si ustedes van a poner un nombre formado por varias palabras empiezan con minúscula por ejemplo alfonso y las siguientes palabras con mayúscula alba cadena esto les permite distinguir que el nombre está formado por múltiples palabras fácilmente porque ven las mayúsculas este y también nos da una forma consistente de llamar las funciones o sea de darle el nombre a las funciones de cómo bautizarlas si tú quieres tener una función que se llama alfonso alba si hay muchas formas de ponerla si la podrías llamar alfonso guión bajo alba si o este alfonso alba si o este todo con mayúsculas alfonso alba si no sé hay muchas formas de hacerlas si en processing se acostumbra esta forma si empiezas con minúscula y cuando empieza una nueva palabra te vas a mayúscula si y esto se le llama la anotación del camello porque pues conforme vas viendo de repente hay jorobas ahí que son las mayúsculas no entonces bueno es una simple convención pero les puede ayudar mucho a la hora que ustedes vean la referencia inmediatamente se dan cuenta de qué elementos son funciones qué elementos son variables qué elementos son palabras reservadas por ejemplo esto claramente keypressed esta es una función porque tiene paréntesis si mientras que esta keypressed sin paréntesis no es una función debe ser una variable o una palabra reservada de lenguaje si y luego vamos a ver qué pasa con estas que no empiezan con mayúsculas esas cosas que son no están los operadores entonces bueno la idea es esto que ustedes rápidamente puedan ir reconociendo estas cosas en la referencia ok bien entonces podemos nosotros aquí ya tener nuestra pelotita moviéndose si este y por supuesto nosotros podemos hacer que se mueva con una velocidad diferente por ejemplo imagínense que yo quiero que se mueva este más rápido vamos a poner ahorita simplemente un movimiento hacia la derecha vamos a sumar que quiero que se mueva más rápido pues en vez de sumarle de uno en uno le puedo sumar tal vez de cuatro en cuatro de cinco en cinco ¿no? ya se mueve más rápido puede hacer que se mueva hacia atrás en vez de sumarle le voy restando vamos a ponerle menos dos y ahora se mueve hacia la dirección contraria etc. tal vez yo quiera controlar esto de otra manera o sea no dejar aquí fija la dirección o la rapidez con la que se mueve sino controlarlo dentro de mi programa para hacer eso yo tendría que poner esto como una variable le voy a llamar vx que es velocidad en x y también en la coordenada y puedo incrementarla por vy ¿si? me marca en rojo vx y vy porque no han sido declaradas pero igual las voy a declarar acá float vx y vy ¿ok? y de la misma forma tengo que inicializarlas por ejemplo vx igual a vamos a ponerle cuatro vy igual a menos dos ¿si? entonces se va a ir moviendo a la derecha un poquito rápido y también se va a ir moviendo hacia arriba en la coordenada hacia la dirección negativa del eje y este no tan rápido ¿sí? ¿preguntas? ¿este las variables se tienen que inicializar dentro de la función setup o desde que las declaras pueden ser las dos opciones ¿si? yo recomiendo mucho hacerlo en setup porque va a haber ocasiones en las que convenga hacerlo así más adelante vamos a ir viendo este pero puedes inicializarlas al momento de declararlas si es que ya sabes cómo se van a inicializar hay veces en las que no sabes cómo se va a inicializar en ese momento este te voy a poner un ejemplo ¿si? ahí está bueno el ejemplo que pusimos ahorita ahí estaba ¿no? imagínate que tú lo que quieres vamos a vamos a este este dejarlas ahorita inicializadas en setup imagínate que tú lo que quieres es que la partícula o la pelotita comience justo en el centro de la pantalla ¿si? justo en el centro de la pantalla pues nosotros ahorita sabemos que la ventana tiene un tamaño de 500 por 500 pixeles por lo tanto el centro sería en la coordenada 250 coma 250 y ahorita voy a poner las velocidades a cero nada más para checar que se queda en el centro si la velocidad es cero pues obviamente la partícula no se mueve ahora es muy común que tú empiezas a hacer un programa y de repente dices oye este creo que me gustaría hacer más grande la ventana ¿si? o más pequeña o no sé entonces queremos ahora hacer más grande la ventana ¿si? por ejemplo vamos a hacer la hora de 800 por 600 ahora ni siquiera es cuadrada ¿no? y volvemos a ejecutar mi programa y chin ya tuvimos un problema la partícula ya no apareció en el centro ¿por qué? porque ajusté el tamaño de la ventana pero no ajusté la inicialización de la posición de la partícula de manera acorde tú dices bueno pues ¿cuál es la bronca? simplemente actualizo estas variables ahora le pongo 400 y le pongo 300 ¿si? y se resolvió el problema nada más que pues ahorita es fácil hacerlo porque tenemos un programa de 20 líneas en donde sabemos exactamente en donde tenemos que actualizar esta información pero si fuera un programa de mil dos mil líneas y no sabemos en donde le alambramos el 250 porque pudo haber sido en varios lugares del programa este vamos a tener problemas ¿no? entonces lo que conviene aquí es decir bueno yo no voy a usar yo no voy a poner aquí 400 yo tengo una manera de saber exactamente que en cualquier momento puedo saber qué tamaño tiene la ventana porque hay dos variables este ya predefinidas que contienen esos valores ¿si? esas variables se llaman width que significa ancho y height que significa altura ¿si? de hecho son variables tan especiales que hasta me las ponen un color distinto vienen aquí en la referencia como palabras reservadas ¿si? aquí donde en la sección que dice environment que significa entorno aquí vienen varias variables que tienen que ver con el entorno donde se está ejecutando mi programa ¿si? por ejemplo la pantalla y aquí viene width y viene height ¿no? entonces vamos por ejemplo a bueno ya puse height y la descripción es variable del sistema que almacena la altura de la pantalla donde se dibuja la la aplicación ¿si? entonces tú puedes aquí inicializar con el valor que quieras y después de haber inicializado el tamaño de la ventana con size puedes estar seguro que esa información siempre va a estar en width y height ¿si? obviamente si yo quiero que esté a la mitad mi partícula quiero que esté en el centro pues las coordenadas que yo le asigno serían width entre 2 y height entre 2 ¿si? vamos a ejecutarlo y ahí está en el centro pero ahora sí puedo cambiar el tamaño de la ventana a como yo quiera y siempre va a aparecer en el centro si ahora la pongo de 400 por 400 pues width entre 2 me da 200 height entre 2 ahora me da 200 ¿si? entonces esto hace que nuestros programas sean mucho más este versátiles ¿no? porque ya se pueden ir ajustando a cualquier tamaño de ventana ¿si? claro requiere más trabajo por parte del programador pero esto es algo interesante que tiene processing processing tiene varias variables de entorno este que te dan información de del este donde se está ejecutando o que está ocurriendo en ese momento y hay otras variables muy interesantes que vamos a ir viendo a lo largo del curso este ahora ¿a qué iba con esto? tú puedes decir bueno yo puedo inicializar las variables aquí también si este si si le quieres dar valores específicos por ejemplo que vamos a quitar esto de aquí ¿no? vamos a inicializar ahora las variables a la hora de declararlas por ejemplo px vale 250 y py vale 400 porque quiero que aparezca en el centro vx vale 0 vy vale 0 si no las inicializas por default valen 0 ¿si? este pero aquí lo podemos hacer explícito ahí está la partícula en el centro el problema es que si ahora cambiamos otra vez el tamaño de la pantalla ya no va a aparecer en el centro entonces tú dices bueno pues la solución ya me la diste le pongo width entre 2 y le pongo height entre 2 y vámonos ¿no? pues no funciona ¿qué pasó? bueno lo que pasa es que estas variables se están inicializando antes de llamar a la función setup es decir antes de que tú establezcas el tamaño de la pantalla y entonces el valor de width y el valor de height no es 800 y 600 es el valor que tiene por default el tamaño de la ventana por default que es de 100% ¿si? entonces realmente este la partícula va a estar en la posición 50,50 aquí no te queda de otra más que inicializar px y py en setup porque si no 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 vas a conocer cuánto vale width y cuánto vale height ¿si? entonces esta es una de las razones por las que es preferible inicializar este las variables este en la función setup y no fuera de la función setup ¿si? le digo no es que no es que una forma sea correcta y otra sea incorrecta sino que pues de repente una te va a servir y la otra y en algún contexto no te va a servir ¿no? entonces este las dos formas son válidas ¿cuál es la que debes de usar? la que te funcione la que realmente funcione ¿no? este entonces no no es tanto que haya reglas ¿no? pero son muy buenas preguntas estas ¿no? bien gracias ok bien yo ahorita voy a seguir este poniéndolo así ¿no? bien en realidad vamos a poner ya unas velocidades para que se mueva la partícula ya resolvimos esta cuestión de por qué inicializarlas ahorita en setup y ahí está la partícula moviéndose ¿no? ¿si? ahora yo ahorita esto lo estuve haciendo en el programa pero vamos a regresarnos aquí a mi diagrama ¿qué estoy haciendo realmente? pues estoy diciendo que esta partícula no sólo tiene una posición sino también se mueve en una cierta dirección con una cierta velocidad vx coma vy o sea a fin de cuentas este vx vy es un vector es el vector de desplazamiento o de velocidad de esta partícula ¿si? este entonces básicamente lo que estoy haciendo es vamos a suponer que que este px py lo expresamos como si fuera un vector como lo harían en física ¿no? lo voy a poner así con una flechita mientras que vx vy también lo expresamos como si fuera un vector v flechita lo que estoy diciendo es que la posición de la partícula se va a actualizar o la posición nueva va a ser igual a la posición anterior más la velocidad esto es lo que tengo aquí en mi programa px igual a px más vx py igual a py más vy pues básicamente es esta suma de dos vectores ¿si? en realidad esta fórmula está mal ¿si? si recuerdan en física el movimiento rectilíneo con velocidad constante pues más bien es la nueva posición es igual a la posición anterior más velocidad por el tiempo o sea el tiempo que la partícula se ha movido en esa velocidad ¿si? aquí estamos asumiendo que este tiempo vale 1 este para que me dé este p igual a p más v pero no tiene por qué ser 1 si quisiéramos hacer una simulación un poco más precisa este donde nosotros tengamos ya un control más preciso de la velocidad tendríamos que incluir esta parte del tiempo ¿si? lo voy a hacer vamos a suponer que tenemos una variable tiempo por ahí ahorita la metemos en algún lado ¿si? ahora este tiempo es el tiempo transcurrido de entre cada actualización de la posición de la partícula o sea nosotros aquí estamos actualizando la posición de la partícula una y otra y otra vez dentro de un ciclo infinito que es el de la función draw este ¿cuánto tiempo transcurre entre una actualización y otra? pues eso ahorita lo sabemos este que es igual a un sesentavo de segundo porque la función draw se actualiza 60 veces por segundo ¿si? entonces ahora la velocidad ya no la doy simplemente como unidades de distancia las unidades de distancia aquí son píxeles sino la doy como unidades de distancia entre tiempo ¿cuántos píxeles por segundo se desplaza la partícula? entonces por ejemplo si yo quiero que se desplace por ejemplo a 100 píxeles por segundo le pongo aquí 100 ¿si? fíjense si estoy en la posición este 800 perdón el tamaño de mi ventana es 800 y la partícula empieza en X en la posición 800 entre 2 es decir 400 pues si la desplazo a 100 píxeles por segundo se va a tardar 4 segundos en cubrir los 400 píxeles que le faltan para llegar al otro borde de la pantalla al borde derecho ¿si? o sea estoy a una distancia de 400 píxeles del borde pues me voy a tardar 4 segundos a esta velocidad en llegar vamos a ver si es cierto vamos a ejecutar 1 2 3 4 adiós ¿si? entonces ahora ya tenemos un control de la velocidad mucho más preciso podemos decir exactamente cuánto se va a tardar en llegar a algún lado ¿no? si ahora hacemos que se vaya para abajo por ejemplo BY igual a 100 estamos en la posición 300 para llegar a la posición 600 pues va a tomar 3 segundos 0 1 2 3 ¿si? digo muy muy este digamos este aproximadamente ¿no? porque mi conteo no es muy preciso pero este en el programa si es más o menos preciso ¿no? entonces bueno a lo que voy es que podemos empezar a implementar ecuaciones de simulación física usando estas ideas y realmente no es más que puro manejo de variables si puro 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 manejo de variables bien voy a hacer una pausa aquí para ver si hay dudas porque no me quiero meter ahorita mucho a detalle con la parte de simulación física lo vamos a hacer más adelante pero quiero irme hacia lo que tiene que ver con el curso ¿si? este hasta aquí alguna pregunta con lo que hemos hecho algo que no se entienda este lo podemos repasar todo bien excelente perfecto bien entonces ahora si viene el switch ¿qué hemos estado haciendo aquí? pues definiendo un montón de variables globales bueno un montón son cinco ¿no? pero este son muchas variables globales que tenemos ahí ahorita para un programa chiquitito si imagínense que quisiéramos nosotros hacer cosas como lo siguiente yo quiero que mi partícula además de tener una velocidad también tenga una cierta aceleración para hacer movimientos o trayectorias en donde la velocidad no es necesariamente constante por ejemplo un tiro parabólico o una caída libre un tiro horizontal cosas de esas que se ven en física 1 o en estática y dinámica ¿no? o tal vez un movimiento circular este no sé ¿si? entonces tendría que tener una propiedad más mi partícula que sea una aceleración vamos a poner aquí aceleración ser igual a este un vector a x coma a y ¿si? eh y obviamente esta aceleración me va a cambiar mis ecuaciones de movimiento si lo recuerdan para un movimiento con aceleración constante aquí agregamos un término que es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado y además y además la velocidad se tiene que actualizar también porque la aceleración es un cambio en la velocidad si la aceleración es constante la velocidad se actualiza este simplemente como v más aceleración por tiempo si de hecho esta ecuación de arriba no es más que la integral de la de abajo si fíjense que esta parte que voy a poner ahorita entre paréntesis esta parte de aquí no es más que la integral de esto que está acá con respecto al tiempo si si integras esto con respecto al tiempo pues la integral de una constante pues es la constante por el tiempo y la integral de una constante por el tiempo pues es un medio de la constante por el tiempo al cuadrado que está aquí más una constante que viene a ser esta p la constante de integración es esta posición inicial si aquí si está bien claro cuál es esa constante de integración pero básicamente la la sabemos que la velocidad es la derivada de la posición si tú derivas esto de acá obtienes esto de acá si pero necesitamos implementar las dos ecuaciones porque ahora la velocidad ya no es constante la aceleración si lo es pero la velocidad ya no es constante y entonces tenemos que actualizar tanto la posición como la velocidad si vamos a hacerlo nomás para que vean que 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 está fácil de hacer no vamos a agregar aquí una aceleración a x a y si vamos a actualizar estas ecuaciones aquí tenemos posición más velocidad por tiempo más un medio que es 0.5 por aceleración por tiempo al cuadrado simplemente voy a multiplicar el tiempo por sí mismo para tener tiempo al cuadrado y lo mismo le aplico en el eje y un medio de aceleración en y por tiempo al cuadrado esto estas dos líneas que está aquí no es más que esta ecuación que está aquí separando las componentes de los vectores en componente x y componente y y luego me falta estas que están acá que pues es simplemente vx igual a vx más aceleración en x por tiempo y vx igual a vx más aceleración y por tiempo si bien vamos a cambiar un poquito la inicialización para mostrar que esto nos puede dar un tiro parabólico si voy a poner la coordenada x en 0 para que empiece en el extremo izquierdo de la pantalla si ahorita la aceleración vale 0 entonces si no hay aceleración la velocidad se mantiene constante y pues tengo la misma cosa no este voy a hacer que esto sea un tiro horizontal es decir la velocidad inicial está en x vamos a poner una velocidad inicial en x si y como no hay aceleración pues sigue un movimiento rectilíneo pero a la hora que yo meto una aceleración vamos a poner una aceleración un poquito una velocidad inicial un poquito más grande no vamos a ponerle 300 si ahí está pero ahora quiero simular la aceleración de la gravedad si que es una aceleración hacia abajo hacia abajo es la parte positiva del eje de las y entonces la aceleración en y le doy un valor positivo no sé cuánto porque ahora ya está en unidades de este pixeles sobre segundos cuadrados este pero le voy a poner 50 nada más ahí para probar no y vamos a ver qué pasa y ahora sí tengo un tiro para le voy a poner una aceleración mayor para que jale todavía más la partícula y ahí está si quieren ver que la trayectoria realmente es este parabólica vamos a quitar el background para que se mantenga ahí este la trayectoria de la de la bolita no y ahí está la trayectoria se ve que es curva ya no es una trayectoria recta queremos hacer por ejemplo un tiro parabólico que no sea un tiro horizontal sino que la velocidad inicial sea así en esta dirección con una cierta inclinación hacia arriba pues vamos a agregarle también aquí a la componente y de la velocidad un cierto valor pero negativo para que vaya hacia arriba vamos a ponerle menos 200 y vamos a ver qué pasa y ahí va un tiro parabólico para mi gusto este vamos a meterle un poquito más de aceleración gravitacional vamos a incrementarle aquí digamos a este a 300 a ver si no me paso de lanza y no está muy bien ahí si y entonces ya podemos simular proyectiles y cosas así no si tenemos un programa de 25 líneas y ya estamos haciendo una simulación física de de tiros parabólicos no y entonces cualquier cosa que que tengamos una aceleración constante la podemos simular con este programa si nada más ponemos la posición inicial la velocidad inicial la aceleración que ahorita es únicamente hacia abajo si y con eso hacemos la simulación las ecuaciones pues están aquí y son básicamente estas dos que son las que uno conoce de de física uno y si no las conoces pues las puedes ir derivando les digo con que con que sepas cómo cambia la velocidad con respecto a la aceleración integras y obtienes ya la otra ecuación no entonces este no es nada así del otro mundo pero que pasó que se nos ocurrió agregarle más propiedades a la partícula o sea empezamos teniendo la propiedad de posición la P en donde está la partícula y luego se nos ocurrió agregarle otra cosa más que era una velocidad y luego se nos ocurrió agregarle otra cosa más que es una aceleración y así se nos puede estar ocurriendo agregarle más y más cosas podríamos este por ejemplo pensar que ahora la partícula tiene no sé una carga eléctrica y se ve atraída o repelida por fuerzas externas si podríamos pensar que que tenemos más de una partícula y que tenemos o sea múltiples partículas si si quisiéramos tener otra partícula pues tendríamos que tener otro conjunto de estas variables el tiempo es la misma para todas porque el tiempo que transcurre entre las función draw de una llamada a otra de la función draw no cambia para cada partícula esa es la misma pero estas propiedades que son las esenciales de cada partícula pueden ser este tenemos que definirlas para cada una de ellas ¿no? y entonces empezamos a tener aquí un montón de variables este y se vuelve la información pues totalmente desorganizada y llega un momento que se vuelve inmanejable o sea si quisiéramos poder tener un número arbitrario de partículas es decir a ver yo quiero tener 100 partículas y al mismo tiempo que se estén moviendo todas y peor aún interactuando entre ellas ¿sí? por ejemplo pueden chocar pueden hacer colisión este pueden este tener cargas este eléctricas y atraerse o repelerse y cosas así entonces pues se vuelve muy complicado porque aquí voy a tener un mundo de variables totalmente desorganizadas ¿no? y eso es justamente este a lo que queremos llegar ¿sí? ¿cómo mejorar esto? ¿sí? todo tiene que ver con pensar de antemano cómo vamos a organizar la información ¿sí? una solución vamos a suponer que ahorita lo que queremos es tener más de una partícula múltiples partículas pero no dos o tres o sea cincuenta cien mil ¿sí? uno podría pensar bueno pues vamos a hacer arreglos de posición en X arreglos de posición en Y este o sea un arreglo que tenga la posición en X de todas las partículas un arreglo que tenga la posición en Y de todas las partículas y así para cada una de estas propiedades tener un arreglo pero obviamente vamos a acabar con un montón de arreglos en este caso seis arreglos separados y vamos a tener que estar los que cómo manejarlos entre ellos ¿no? resulta que no no es esto lo óptimo ¿sí? lo que es mejor es nosotros hacer una descripción de lo que es una partícula ¿sí? lo que se conoce como una abstracción déjenme ponerlo por acá es una partícula con trayectoria caótica entonces vamos a hacer algo que se llama una abstracción en el curso de programación básica los que llevaron conmigo les recalcaba mucho la importancia de lo que es abstracción abstracción la abstracción se presenta en todo lo que tiene que ver con programación ¿sí? si tú quieres hacer un ciclo necesitas ser capaz de hacer una abstracción porque vas a abstraer significa representar un conjunto grande de cosas con algo pequeño o sea describir algo general mediante algo de una manera reducida ¿sí? si tú quieres hacer por ejemplo un ciclo este que te dibuje vamos a el típico ejercicio que les poníamos ¿no? vamos a hacer un ciclo o sea vamos a hacer un programita que imprima usando asteriscos este figuras como estas ¿no? donde puedes tener n renglones ¿sí? y cada renglón tiene un cierto número de asteriscos ¿no? entonces bueno si quieres hacer esto pues básicamente lo que haces es hacer un ciclo este tú obviamente puedes hacerlo con cinco instrucciones println ¿no? pero no más bien la idea es cómo lo hago todo con un ciclo porque tal vez yo quiero que esta figura no tenga cinco renglones sino que tenga cincuenta y no quiero poner cincuenta println ¿sí? déjenme hacer otro documento aquí de processing para mostrarlo ¿sí? entonces ¿qué haría uno? dices ah bueno pues vamos a hacer un ciclo que recorra los renglones for int i igual a cero i menor que el número de renglones en este caso son cinco i más más este es el ciclo de los renglones y luego para cada renglón yo voy a imprimir un cierto número de asteriscos ¿cuántos asteriscos? bueno pues en el primer renglón imprimo uno en el segundo renglón imprimo dos etcétera en general en el renglón número k voy a imprimir k asteriscos pero como los números de renglones empiezan desde cero o si quieren lo hacemos así para que sea más más natural un ciclo de uno hasta cinco empezando en uno y terminando en cinco este bueno pues voy a imprimir ese número de asteriscos ¿verdad? j menor que i j más más ¿sí? y aquí solamente pongo print asterisco y una vez que termino de imprimir un renglón me paso al siguiente renglón usando print ln ¿sí? y pues ahí está ¿no? ahí está mi patrón con cinco asteriscos con cinco renglones ¿sí? si ahora lo quiero con diez renglones pues simplemente le cambio aquí el límite superior del ciclo a diez ¿sí? pero el mismo ciclo hace todo o sea el mismo programa puede hacer este patrón para cualquier número de renglones lo puede hacer con diez con cien este con el número de renglones que yo quiera bueno cien no se va a ver chido aquí pero vamos a poner unos cuarenta ¿no? y ahí está ¿no? ahí está el patrón el poder hacer este ciclo este requiere una capacidad de abstracción o sea ¿cómo puedo generalizar todos estos casos en un en uno solo? ¿sí? obviamente la solución de esto digamos la solución no es decir ah bueno pues pongo println un asterisco println dos asteriscos println tres asteriscos println cuatro asteriscos y println cinco asteriscos ¿sí? entonces de repente uno les pone el examen y salen con esta solución y dicen oye profe pero es que hice lo que me pidió ahí está no lo que yo te pedía era abstraer o sea el resultado de imprimir estas cosas no es lo que me importa lo que me importa es que ustedes adquieran esta capacidad y si lo haces así pues no está funcionando ¿sí? entonces cuando este ustedes digan oiga profe es que si hice lo que me pidió este y el profe dice pues no no lo hiciste porque lo que yo quería era esto ¿no? no se trata de que ah es que el profe quiere que haga las cosas solo como él dice no digo si hay profesores así pero más bien lo que pasa es que cada ejercicio cada examen tiene un objetivo de aprendizaje y aquí el objetivo de este ejercicio no es hacer este dibujito el dibujito es lo de menos el dibujito es completamente inútil ¿sí? el objetivo de este ejercicio es hacer esto tener esa capacidad de decir ah pues ya lo hice para 5 pero mi mismo programa funciona para 6 7 8 10 20 30 100 lo que sea ¿sí? y eso es lo que les desarrolla esta capacidad de abstracción el uso de ciclos en programación básica es como que el primer muro con el que se enfrentan los alumnos ustedes seguro pues todavía se acuerdan de esos traumas pero es el primer muro porque es una de las primeras ocasiones en las que ustedes tienen que desarrollar realmente esta capacidad de abstracción que no es nada fácil ¿sí? el segundo muro con el que se enfrentan es cuando llegan a ver funciones porque ahora tienen que hacer una función que realice una cierta tarea pero que la realice para múltiples casos por ejemplo haga una función que obtenga el promedio de eh típico ¿no? haga una función para promediar este n números ¿sí? y pruébala con este caso que tiene 3 números y entonces como el caso de prueba que les ponen en el examen es de 3 números ustedes hacen su función a pues float promedio float a float b float c este float p igual a bueno vamos a ponerle suma igual a a más b más c return suma entre 3 y ya está ¿no? y dicen mire profe ahí está mi función ya la probé con el caso de ejemplo en el examen y si funciona y el caso de ejemplo es promedia 1 más 2 más 3 ¿no? y si funciona y tú si si funciona pero no funciona más que para ese caso ¿no? no funciona más que para 3 números y ahora imagínate que quieres promediar 4 números o 5 o 10 o 1000 esto ya no funciona pero ah es que si hice el caso que usted pidió sí pero lo que yo quiero es hacer una función que funcione para todos los casos ¿no? entonces más bien aquí lo que pasa es que hay que usar un arreglo y calcular la sumatoria del arreglo usando recorriendo el arreglo con un ciclo y etc ¿no? entonces esto es a lo que llamamos nosotros abstracción poder representar muchos casos con una sola cosa con un solo ejemplo ¿si? y la abstracción en programación se da en muchos sentidos es una capacidad muy importante que ustedes deben desarrollar no solo para programación sino para ciencias en general ingeniería en general matemáticas este todo requiere esta capacidad de abstracción y precisamente los cursos de programación es lo que les dejan a ustedes aunque no vayan a ser programadores en su vida profesional los cursos de programación esto les deja entonces aquí lo que vamos a hacer es otro tipo de abstracción ¿si? por si no tienen suficiente ya con ciclos y funciones vamos a hacer otro tipo de abstracción y ahora la abstracción está en el sentido de tratar de describir cierto tipo de objetos por ejemplo estas partículas es un tipo de objeto ¿cómo se ven en general? ¿qué tienen? ¿si? bueno las partículas y todos los objetos con los que vamos a trabajar tienen ciertas propiedades así les voy a llamar este propiedades que son cosas que tienen que ver con información ¿qué información tiene? que sea propia de ella ¿si? por eso se llaman propiedades porque deben ser propias de cada partícula cada partícula tiene su propia información cada partícula va a tener su propia posición aunque yo tenga múltiples partículas pues no están todos en la misma posición cada una puede estar en un lugar diferente pueden tener su propia velocidad ¿si? este moverse en direcciones diferentes y pueden tener su propia aceleración ustedes ahorita podrían decir oye pero la aceleración es la de la gravedad y afecta por igual a todas bueno si hay una componente de la aceleración que afecta a todas pero también cada partícula tiene su propia aceleración ¿si? o sea este si tú le impartes una fuerza a un objeto le produces una aceleración ¿si? a ese objeto no a los demás ¿si? entonces la aceleración es una propiedad este de cada partícula entonces en este caso las propiedades de las partículas son este estas que mencionamos ¿no? este posición y bueno puede haber otras ¿no? aceleración aceleración y bueno posición velocidad y aceleración ya puse primero la aceleración pero y aquí puede haber otras las que se les ocurran ustedes depende de qué es lo que quieren simular o qué aplicación quieren programar una partícula podría tener masa podría tener color podría tener carga podría tener no sé otras cosas ¿no? pero resulta que además de las propiedades hay otras cosas hay otras cosas cada partícula puede realizar diferentes acciones ¿sí? le voy a llamar aquí acciones estas acciones ya no son tanto información o sea piezas características de información sino qué hacemos con esa información ¿qué hacemos nosotros con esta información? bueno vamos a revisar nuestro programa aquí no está muy claramente pero vamos a suponer que somos buenos programadores y se nos ocurre ponerle comentarios al programa entonces sería sensato poner aquí con un comentario como este inicializa la partícula o las propiedades más correctamente propiedades de la partícula ¿sí? el tiempo que veamos que no es una propiedad en realidad de la partícula entonces lo podemos incluso poner en otra sección del código vamos a meterlo por acá ¿no? y aquí ¿qué estamos haciendo? bueno estamos dibujando la partícula dibuja la partícula ¿sí? borrar el fondo no es dibujar la partícula no es parte de dibujar la partícula porque borrar el fondo afecta todo ¿no? todo lo que vemos en la pantalla a todas las partículas entonces no es una cosa propia de la partícula lo que es propia de la partícula es dibujarla con un circulito y posiblemente de qué color la vamos a dibujar si es que tenemos partículas de diferentes colores y otra cosa que estamos haciendo con la partícula es decir otra acción que estamos llevando a cabo con la partícula es mover la partícula o actualizar su posición actualiza mueve la partícula en realidad más que mover porque mover implica un cambio nada más de posición pero también estamos actualizando la velocidad y por ejemplo si pudiéramos incorporar fuerzas o interacciones externas también podríamos actualizar la aceleración entonces actualizamos las propiedades de la partícula vamos a poner así actualiza las propiedades de la partícula entonces en realidad aquí son tres acciones que estamos realizando con la partícula estamos inicializando sus propiedades estamos dibujando la partícula y estamos actualizando sus propiedades eso en este programita por supuesto podríamos pensar en otra serie de acciones que podríamos realizar por ejemplo interactuar con otras partículas interactuar con los bordes de la pantalla o sea si la partícula pega con un borde de la pantalla pues que rebote de alguna manera este entonces todo eso lo podemos hacer pero ahorita son las tres acciones que estamos realizando entonces las acciones son este inicializar si dibujar y actualizar bien esto que estamos haciendo este proceso de decir a ver mi partícula va a tener estas propiedades cada una de estas propiedades por ejemplo la posición es un vector entonces tiene dos componentes en realidad todas las propiedades ahorita van a ser vectores la aceleración también es un vector la velocidad es un vector puede ser que la partícula pudiera tener propiedades que no son vectoriales por ejemplo si tuviera una carga pues no sería un vector si tuviera una masa la masa no es un vector tampoco es un escalar pero todo esto es algo que tenemos que nosotros hacer en papel digamos en una hoja a ver para mi programa necesito manejar esto perdón si entonces para mi programa yo voy a usar partículas y estas son las propiedades o las características que van a tener las partículas y estas son las acciones que puedo realizar yo con esas partículas si esta abstracción nosotros la podemos poner vamos a ver no alcanzamos a hacerlo hoy pero vamos a ver la próxima clase como ponerlo como una definición en el programa donde digamos mira así van a ser mis partículas si y entonces ahora si yo tengo un nuevo tipo de datos que es un tipo partícula le voy a poner el nombre que yo quiera y ese tipo de datos contiene todas estas cosas si a eso se le va a llamar una clase pero bueno ahorita es importante hacer este ejercicio de abstracción si entonces bueno hasta aquí hay preguntas déjenme este ver si puedo exportar esta diapositiva en pdf que de hecho si se debe poder exportar pdf y vamos a guardarlo ahí este como parte del curso déjenme profesor disculpe yo tengo bueno dos dudas no solo del tema sino de una es de la grabación de la clase ok ahorita ahorita las vemos este creo que ahí trae la fecha este 10.09.20 con eso es suficiente yo creo déjenme nada más subir esto a Teams y ok estoy en otro lado ya tengo excesos aquí de de carpetas aquí está la próxima clase vamos a retomar esto antes de ver las dudas que tienen por ahí en el equipo de Teams voy a dejar dos sesiones abiertas este se puede programar las sesiones que sean semanales nada más que no he encontrado cómo puedo programarlo para que por ejemplo tengan dos días por semana o algo así entonces se me hizo más fácil poner dos sesiones semanales la de los martes y la de los jueves entonces para no estar creando una nueva sesión cada vez en cada clase simplemente vamos a dejar estas dos y cuando sea martes se unen a la sesión de los martes cuando sea jueves se unen a la sesión de los jueves ya están programadas para ser semanales por ejemplo aquí dice tiene lugar cada jueves a las 10 am respecto a didactic no les he enviado todavía la contraseña para darse de alta en el curso se las voy a enviar yo creo que ya pronto para que podamos ya empezar a dejar tareas y todo eso este por lo pronto ahorita vamos a seguir con teams quiero dejarles una tarea tienen ahí en los documentos de teams este el libro este de learning processing aquí está learning processing y de ahí déjenme este mostrarles el libro me gustaría que se fueran a la unidad 8 vamos a ver rápidamente la unidad 8 ya son objetos que básicamente es lo que estamos empezando a ver ahorita página 121 las unidades anteriores en realidad si las quieren repasar pero no trae más que los conceptos que ya vimos en programación básica variables condicionales ciclos funciones y la sintaxis es exactamente igual ahí si no cambia absolutamente nada que en C++ entonces si lo quieren como de repaso está bien las unidades 4 a 7 pero en realidad nosotros vamos a empezar el curso desde la unidad 8 ahora la unidad 8 es página 120 121 por ahí vamos a ponerla aquí está 121 entonces no quiero que ahorita vean toda la unidad porque nos vamos a ir muy despacio pero si me gustaría que vieran ahorita lo voy a apuntar en el chat que leyeran la sección 8.1 ahorita les voy a decir hasta dónde este es básicamente lo que estuvimos platicando de cómo hacer esta abstracción por ejemplo si pensaras en un humano qué propiedades tendría tendría altura peso género color de ojos color de cabello posiblemente otras pero son algunas ¿no? qué funciones hace un humano o sea las acciones que realiza un humano bueno pues puede dormir despertar comer transportarse ¿sí? y por supuesto muchas otras pero es el tipo de abstracción que estamos haciendo aquí este con otro tipo de objetos ya no son partículas ahora son personas ¿no? ¿sí? también viene por ejemplo hacer el ejercicio ahora con un coche este lo hacen ustedes ¿sí? ¿qué datos o qué propiedades tiene un coche? ah pues puede ser este el color este tipo de de dirección si pensamos en vehículos terrestres en general pues cuántas cuántas llantas tiene o sea si tiene dos pues sería una bicicleta si tiene tres sería un triciclo ¿qué funciones hace? ¿sí? este ¿qué acciones pueden realizar? ¿sí? entonces empiecen a a ver esto con la sección 8.1 este déjenme ver si la 8.2 también pero no yo creo que nada más con la con la 8.1 ¿sí? es un ejercicio así que de risa que se van a tardar dos minutos en hacerlo este pero más bien lo que quiero es que lean la sección entonces vamos a Teams por ahora esta tarea no la voy a calificar es una tarea nada más para que ustedes empiecen a empaparse un poquito pero más que calificar la voy a poner en el blog de notas este no este es más bien para colaboración la voy a poner en el en el ¿cómo se llama? este en el chat de la sesión nada más recuerden que lo que no me gusta de tener sesiones diferentes es que cada una tiene su chat y entonces por ejemplo si aquí abrimos el chat la conversación no tenemos lo que pusimos en la conversación del martes entonces las conversaciones de los martes y de los jueves van a estar separadas ahí les pido que consulten ambas este en particular hoy para dejar una mini tarea ¿no? este tarea leer este sección 8.1 del libro Learning Processing y realizar el ejercicio que viene al final ¿sí? este ejercicio 8.1 ¿sí? háganlo si quieren en español digo el libro está en inglés no tienen que hacerlo el ejercicio en inglés ¿no? este está muy sencillo entonces simplemente reforzar un poquito lo que vimos hoy y el martes continuamos ¿sí? ahora sí preguntas ah y les voy a poner el código también del programa que hicimos este déjenme guardarlo pero lo que le mencionaba de la grabación de la clase es porque creo que no la estuvo grabando porque cuando inicia la grabación aparece como una leyenda en color azul que la parte de arriba de la pantalla no apareció en ningún momento ah sí la grabación de la clase no la voy a grabar directamente en Teams porque está ocasionando problemas como les había mencionado no sé si a ustedes la clase pasada pero si hay algún error de transmisión o algo la grabación se detiene y no te avisa y tú asumes que sigue grabando porque te aparece ahí el icono de que está grabando pero a la hora que termina la sesión no aparece ya el video y entonces yo ahorita lo que voy a hacer es no usar Teams para grabar porque se me hace poco confiable ya hemos tenido problemas y lo estoy grabando localmente en mi computadora si se fijan en mi computadora en la parte de arriba está apareciendo aquí un iconito este de que se está grabando la sesión pero la estoy grabando en la computadora localmente luego el chiste de esto es luego ver cómo este hacerles llegar a ustedes el video no este vamos a poner aquí ejemplo particular entonces ya para hacerles llegar el video a ustedes este yo lo que estoy tratando es de subirlos a YouTube nada más que como son videos muy largos de hora y media dos horas este me dice YouTube porque lo tengo que cortar entonces los voy a tener que cortar a la mitad y subirlos este por separado y es es muy tardado no o sea son videos de varios gigas no entonces el proceso de subirlos es tardado no voy a poderse los proporcionar así como que inmediatamente pero si la clase pasada también la grabé así este y nada más ahorita tengo que estar viendo cómo cómo hacerse los llegar a ustedes pero si tengo los videos grabados este yo espero la próxima semana ya pasarles el enlace a un canal de YouTube de donde pueden ustedes ya ir viendo los videos de la clase bien y de hecho se graban mucho más padre porque se graban con la misma calidad que yo lo estoy viendo aquí en mi computadora este y no con la calidad que les llega ahí en el servidor del del Teams no entonces si realmente creo que está es una mucho mejor solución pero este es tedioso no entonces este ahí poco a poco lo vamos resolviendo no pero si si se están grabando no se preocupen ya subí el ejemplo de programa que hicimos ahorita déjenme mostrarles lo del video